¿Quieres pollo Versailles? ¿Para desayunar? Creo que he cogido la fiebre de la calle cubana. ¿La fiebre? Por favor, lo que antes era una legítima celebración de la cultura cubana, ahora solo es una excusa para que los idiotas beban y hagan estupideces. No hablo de ti. Cuando estuve en Río fui al carnaval. Y en Pamplona corrí con los toros. Y en Roma... Ya, bueno, en Roma controlaban mejor la turba. La calle cubana está totalmente descontrolada. Es como el mar de Gras, el carnaval y un botellón todo junto y en luna llena. Y no olvides a los turistas. No hablo de ti. Ingreso, cuatro minutos. Apuñalamiento. Chris lo trae. ¿Cómo que lo trae? Encontró almenda. ¿Y lo del disfraz de pollo? Un paciente del turno bravo. Al parecer el tío de dentro se ha caído de una carroza y se ha clavado una baqueta. Pero los pollos lo vuelan. Pobre pollo muerto. Lo sacrificarían para tu Versailles. Delicioso.